Hola, es 20 de junio y hoy comienza el invierno en nuestro hemisferio y para celebrarlo vamos a hacer un viaje al espacio vamos a observar cómo se ve nuestro planeta visto desde fuera para que efectivamente veamos cómo se distribuye la luz el día de hoy para eso te quiero mostrar una nueva aplicación gratuita que se llama NASA Ice Visualization y que la puedes encontrar en la página web de la NASA está en inglés eso sí utilizando esta aplicación uno puede hacer un viaje a través del sistema solar y verlo en distintos momentos en particular nosotros acá tenemos nuestro sistema planetario con todos sus planetas y queremos hacer un viaje hacia nuestro planeta, la Tierra nosotros acá podemos ver nuestro planeta visto desde el espacio y también una serie de líneas que están viéndose por detrás estas son las órbitas de los otros planetas y por simplicidad para poder limpiar un poco la vista las voy a quitar de tal manera que solo tenemos a nuestro planeta y allá de fondo al sol pueden ustedes ver el hermoso planeta que habitamos visto precisamente hoy 20 de junio a eso de las 10 de la mañana yo puedo controlar el tiempo en esta aplicación y podemos ver efectivamente cómo está siendo iluminado nuestro planeta acá está nuestro país y podemos ver la línea de término o terminal que lo que divide es la cara de día de la cara de noche lo interesante que quiero mostrarles hoy es cómo se ven los polos porque el día de hoy ocurre que el sol está iluminando nuestro planeta de tal forma que la iluminación en la zona polar es máxima en el polo norte y mínima en el polo sur y eso lo vamos a poder ver acá si nosotros nos vamos y hacemos un viaje para mirar el polo sur visto desde el espacio vamos a poder notar cómo la línea de término pasa por detrás de la ubicación del polo norte y de hecho yo acá también puedo controlar el tiempo de rotación voy a hacer que cada segundo corresponda a una hora en la realidad con lo cual voy a adelantar el tiempo y quiero que noten cómo acá está el polo independiente del momento de la hora el polo norte está siempre iluminado siempre hay luz solar iluminando este polo independiente de que la tierra vaya rotando en torno a su eje esto hace que desde el polo norte el día de hoy uno pueda notar el sol como nunca se pone en el horizonte de hecho durante un periodo bastante largo ocurre eso hoy día es el día más largo en el cual ocurre eso eso hace que el sol siempre está iluminando este polo pero si nosotros ahora vamos al lugar contrario y viajamos virtualmente a ver nuestro polo sur vamos a notar que el polo sur independiente del momento está siempre sumido dentro de la cara oscura de la tierra es de noche durante un periodo bastante largo dependiendo de donde estemos ubicados eso hace que el sol en ningún momento se asome por este territorio hasta un periodo en el futuro en el cual a medida que vaya pasando el tiempo el sol va a empezar a iluminar ahora dejar de iluminar el polo norte y empezar a iluminar el polo sur invirtiéndose este proceso hoy se marca el inicio del invierno por eso nuestro hemisferio es el que está menos iluminado que lo podemos notar de hecho al ver la distribución de luz mirado acá desde el hemisferio en donde podemos notar como la mayor cantidad de luz está hacia la parte norte que hacia la parte sur en 6 meses más eso se va a invertir y seremos nosotros los que estemos con mayor cantidad de luz y será el hemisferio norte el que tenga menos pero de eso hablaremos en 6 meses más así que como ya es tradición feliz solsticio de invierno nos vemos